¿Por qué es conocido Sonora? Tortillas o vaqueras. La mejor carne. Dogos. Y los perches. Pero también ocupa el tercer lugar de mortalidad por cáncer de mama en México. El 95% de los casos de cáncer de mama que se detectan a tiempo puede combatirse. En Sonora más del 70% de los casos se detectan en etapa avanzada. Fundación Beltrones presenta su nueva aplicación y chatbot de WhatsApp para ayudarte para que te detectes a tiempo. Platicamos con su fundador. Licenciado, ¿qué mensaje tiene usted y la Fundación para los jóvenes en la detección de la vida? Bueno, la verdad es que todos tenemos un compromiso, pero no más lo adquieren las nuevas generaciones. Porque estas están mejor informadas y tienen mejor acceso a los medios de comunicación modernos. Y con esta, con este chatbot, con la fundación Beltrones, la diversión de todas las mujeres y los hombres, de Sonora y de quien quiera accesar, les facilitará la detección de cualquier problema para su atención a tiempo y salvar una vida. En Sonora y de quien quiera accesar, la diversión de todas las mujeres y los hombres, de Sonora y de quien quiera accesar a los medios de comunicación de las mujeres y 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 las mujeres. Gracias.